... Diez minutos para las diez de la mañana en la República Argentina. Aquí estamos el mañana es tarde en Radio La Finora y vamos a recibir a nuestro amigo Fernando Salino. Ya mismo nos metemos con él. Hola, Fer, buen día. Buen comienzo de semana. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos. Lo hemos recuperado a Togali, pero bueno, es cuenta que no está, porque ya se está yendo. Y le mando un saludo, eso es lo que le quería decir, que le mando un abrazo. Debe estar en el bar, a Togali. Está ahí preparándose su mochilita, dice que tiene que hacer otro trabajo. Entonces se está yendo en este momento. Por eso le mando un abrazo. Bueno, bueno, retribúyale, retribúyale el abrazo. Y está contento. A Togali le gustan las cosas controvertidas. Qué fin de semana de bar tuvimos, ¿eh? Es verdad eso. Es verdad, es verdad. Ahora, Sergio, a mí me parece que esto lo tienen que revisar. Nos va a servir más, ¿eh? Bueno, lo voy a tener en cuenta. Yo mismo lo voy a... Sí, sí, para... No, brevemente te voy a decir lo que más me llama la atención, que en algunos programas, no sé cómo calificar, lo iba a decir importantes, prestigiosos, no sé, programas vistos, digamos, ya se duda de cómo tira la línea del Orsay, y eso ya es... Empieza a ser demasiado escandaloso. Es decir, algunos periodistas, digamos, de mucha trayectoria, se permiten decir que hubo partidos en los que estuvo mal. O sea, entonces no sirve absolutamente para nada, porque si no sirve ni para eso... Claro, claro, claro. La verdad es que estamos en un lío, ¿eh? Sí, sí, comparto con usted. Comparto con usted y con respecto a... Bueno, el Otogali dice que está contento porque Boca, ¿no? Está, ha ganado, está a seis puntos de Atlético Tucumán, que ya es el Real Madrid. Bueno, viste cómo son los periodistas deportivos. Pero bueno... Sí, el Otogali es así, pero igual nosotros somos memoriosos y él dijo que iba a andar bien el Argentino Junior. Claro, exactamente. Sí, sí. Momento a partir del cual no ganó ningún partido. Nada, 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 de nada, de nada, de nada. Pero bueno, también... Es como dice usted, así son los periodistas deportivos. Sí, sí, como también me han combatido, porque digo, qué malo, qué tiene de malo que Atlético Tucumán pueda salir campeón, ¿no? Un equipo del interior, de Tucumán, del interior, que no sea solo Buenos Aires, que pueda ganar un campeonato, no está mal. Estaría buenísimo. Y a mí me hubiera gustado. La verdad es que estamos muy entusiasmados con Atlético Tucumán y en el momento que ganaba uno pensaba en la gente de Tucumán, qué sé yo. Es así, es así. Hubiera estado bueno. Y hubiera estado bueno que fuera de otra forma, porque, qué sé yo, Pablo jugó bien en el partido. Después es muy difícil sostener un ritmo, sostener... Pero no estuvo mal. No estuvo mal y sigue ahí. Y bueno, habrá que estar pendiente. Tal cual. El fútbol siempre logra eso, con citar la tensión, o estás pendiente por bien o por mal o por bueno o por regular, pero... Es verdad, es verdad. Calcule que yo miré por ahí, por la transmisión del partido de Atlanta en Tandil, que le digo que fue una cosa de... ¿Cómo terminó eso? Ganó, ganó dos a uno y son tres puntos muy importantes. La verdad que... Muy bien. Se respira bastante. Con esos tres puntos se respira bastante. Muy bien, muy bien. Hay que reconocerlo. Está bueno. Nos vino muy bien. El partido malísimo, una cosa espantosa, la cancha, el árbitro. Pero bueno, había que ganar y se ganó. Bien. Ahí me discutí, digo lo último de Boca, me discutían por el tema del penal, de Zambrano y todo lo demás. Se hicieron lo desentendido, no quieren seguir hablando del tema. Y volviendo a los periodistas deportivos, siempre le ponen su situación o su subjetividad al respecto. Pero bueno, qué sé yo. Lo que da ganas de decir que el zaguero peruano Zambrano es una persona rara. No, no, no. Viste que hay jugadores concentrados que van al ritmo del partido, que juegan bien o juegan mal, porque también no es que... Y hacen algún... Pero es a tono con el partido. Lo de Zambrano es personal, es como fuera del partido. Él hace cosas... Sí. Que surgen de una iniciativa personal. Sí. Porque esa trompada, ese golpe que aplicó, no tiene nada que ver con el partido. Totalmente. La jugada estaba concluida, no es que se estaba poniendo nervioso y entonces, bueno, una suma de nervios lo llevó a hacer eso. No, de la nada saca ahí un golpe que era penal, que era expulsión, que le arruinaba la fiesta a medio pueblo. Tal cual. Pero a él no le importa, le surgen así. Sí, sí. Es así, es así. Yo lo puedo traer un poquito para San Luis. Para donde usted disponga. Pero también tiene que ver con lo internacional, porque el Puli nos hizo quedar muy, pero muy bien. Estoy hablando de Villegas. Nos ha hecho quedar muy, pero muy bien, llegando a una final con un gran sacrificio, mucho trabajo durante todo el año. Bueno, obviamente, teniendo en cuenta lo que pasó también para los deportistas con la pandemia, que obviamente nunca hay que olvidar eso. Pero digo, el Puri ha hecho un destacado trabajo y eso nos ha puesto muy felices a los puntanos y puntanas. Pero bueno, más allá del resultado, llegar a la final y terminar así, bueno, tremendo, ¿no? Yo tengo que aclarar que estoy hablando de un amigo, ¿no? Si alguna vez tuve algo de objetividad en alguna cosa, acá la perdemos absolutamente. No hay ningún problema, pero es así. Pero la verdad que es una hazaña espectacular, porque vos estás hablando de un templo de la pelota vasca. Claro. Estás hablando de un lugar, digamos, excepcional en el mundo. Y uno diría Wembley para ejemplificar con fútbol. Sí. Estás hablando de una especialidad que el Puli no juega habitualmente. El Puli juega con pelota de goma y eso es con pelota de cuero. Uh-huh. Lo cual exige otra cuestión. Juega con otra empuñadura, con otra paleta habitualmente durante toda su trayectoria. Entonces es muy difícil. Es muy, muy difícil entrar en una especialidad y además especialidad en la que todos quieren brillar y para para los atletas, los deportistas vascos, la pelota vasca es lo máximo y el torneo del jamón es lo máximo y nadie te va a regalar nada. Uh-huh. No vas a ser el mejor jugador del torneo del jamón porque hablaste no sé con quién o le caíste simpático o no sé a quién. Uh-huh. Es una cosa. Es verdad. Calcular que estaban celebrando 50 años del torneo. Sí, 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 sí. O sea, es un torneo con una trayectoria internacional en la pelota que es impresionante ir y obtener esos resultados. En la final, bueno, obviamente todos queremos ganar y los otros también y son jugadores de primerísimo nivel pero estuvo fabuloso y como vos decís, los que vimos el esfuerzo que hacía incluso en pandemia porque esto se proyecta mucho tiempo y nunca dejar de entrenar y siempre forzarse y siempre estar presente en todos lados. la verdad que además de que el Puli siempre lleva a San Luis como emblema pero la verdad que es algo fabuloso. Sí, sí, nos hizo sentir muy orgulloso. Es algo muy importante, es un logro muy grande que va a quedarle para siempre. No es cierto, más allá del resultado final que repito, nos hubiera encantado ganar la final pero bueno, las imágenes nos muestran lo bien que han estado y su familia y los momentos que vivió y el recuerdo permanente de San Luis, la verdad que fue algo fabuloso. Tal cual, tal cual, es así. Para revivirlo porque eso han quedado así las imágenes, para revivirlo y mostrarlas y la verdad todo un orgullo el Puli y saludamos desde aquí el abrazo grande y felicitaciones por el gran esfuerzo, eso es obviamente mérito de un gran trabajo, un gran trabajo. Sí, a su padre que es mentor del trinquete, que en el trinquete en este año va a haber grandes eventos, vamos a estar atentos y vamos a tratar de acompañar todo eso porque bueno, son iniciativas deportivas que ayudan mucho a la gente y que hacen escuelita y muchos chicos se dedican, la verdad que está muy bueno. Está bien, sí, sí, comparto totalmente. Siguiendo la línea del deporte y lo bueno de San Luis, vos sabés que sigue teniendo mucha repercusión lo que el gobernador ya anunció y este inicio de obra en el parque deportivo allí en la calle Justo Barak, en el ex-jockey club, un lugar muy especial que bien lo viene explicando el gobernador para aquellos que no recuerdan o los que son más jóvenes, que funcionaba ahí y que bueno, hoy es un lugar tremendo y que va a tener un parque deportivo con una gran cantidad de hectáreas donde distintas disciplinas deportivas se van a poder practicar en ese lugar. La verdad que, bueno, nada, tremendo lo que va a suceder en la ciudad de San Luis, que no solamente va a ser beneficio para toda esa barriada, Fer, sino, digo, para toda la provincia, porque así va a concentrar a familias, a niños, niños, deportistas, la verdad que es un lugar de encuentro y con el deporte a pleno. La verdad que va a ser para todos porque la cantidad de disciplinas que se mencionan, digamos, ni vale la pena repetirlas, pero son todas, porque todas las disciplinas van a encontrar un espacio y es un espacio grande, es un lugar amplísimo en un lugar importante de la ciudad que todos hemos visto. La verdad que me parece sumamente esperanzador y además dicen que en algo más de un año habrá que esperar un año y medio o un poco menos para que lo tengamos y cuando eso se inaugure imagino la cantidad de vecinos, la cantidad de gente que va a poder disfrutar esas instalaciones. Se veía el interés, el fervor de muchos sectores porque es un lugar amplísimo, es un espacio bárbaro y que sea utilizado para el deporte es tremendamente la verdad que muy bien y se veía mucha emoción, mucha alegría en poder hacerlo, es una inversión muy grande de fondos del gobierno, de fondos del Estado, volcados en beneficio de la gente. El deporte es algo bárbaro porque además lo que gastás en deporte después no lo gastás en salud. Es verdad. es decir, el deporte previene un montón de cosas y mejora socialmente y da posibilidades, oportunidades a los chicos, a la familia, inclusive a los que son profesionales y a los que practican de un modo aficionado, de un modo amateur, distintos deportes. La verdad que es muy bueno y es un momento donde se necesita mucho, hay mucha avidez por salir, por encontrar sitios en los que se puedan practicar deporte sin hacer una erogación importante que quede cerca de la casa de la gente, ¿no es cierto? Esto, la verdad que habla muy bien del presente de San Luis, habla muy bien de la gente de San Luis, de esa necesidad de unirse en objetivos de este tipo, ¿no es cierto? Tan útiles, tan esperanzadores. Es verdad. Y esto, por allí, Fer, entonces si estás de acuerdo, esto está más allá de, y esto rompe cualquier situación de grieta, ¿no? Está más allá de la grieta porque el deporte, esto nos lleva a encontrarnos, a compartir, a disfrutar en familia, va a ser así y por allí también, así como pasó con La Pedrera, que esto siempre se escuchó y lo escuchamos muchas veces, esto de apoderarse, bueno, así lo hicieron los mercedinos y las mercedinas porque el parque La Pedrera es un lugar que lo disfrutan todos los días, el fin de semana encuentro de familias y creo yo que va a pasar lo mismo aquí en San Luis con el parque deportivo, ¿no? Y si a esto le sumamos lo que vamos a tener también que muy pronto se estará por inaugurar que es el club social, como llamamos, pero va a ser el centro deportivo y cultural, el cine teatro, digo, va a ser tremendo. Y esto es absolutamente para todos. Claro, ¿no? Ojalá todo el mundo participe y todos los que tengan interés, voluntad de estar en algún deporte o en alguna actividad recreativa o en algún encuentro al aire libre, seguramente van a encontrar un ámbito particularmente propicio, aparte, son cosas que se hacen con los últimos elementos que aparecen, son cosas modernas, que entienden de seguridad, que entienden de circulación, de posibilidades de esparcimiento, de instalaciones sanitarias, entonces son lugares muy, muy, que hay que cuidarlos mucho y participar mucho porque en realidad son lugares de todos. Muy atrás nos podemos ir al Parque de las Naciones que también fue algo en su momento y vos escuchás que es mucha la gente que en el parque en aquellos tiempos lo utilizaba y era su lugar de encuentro y su lugar de esparcimiento. Bueno, la población crece, la cuestión se va haciendo distinta y es buenísimo que aparezcan estos espacios absolutamente para todos. Tal cual, tal cual, es así. ¿Y dónde? Bueno, estuve tratando de averiguar, ¿no? Un poco allí a ver cuándo teníamos novedades del cine teatro. Me dijeron pronto, pronto, tranquilidad, pronto. Bueno, así que también estamos esperando ansiosos por eso, Fer, que va a ser tremendo, ¿no? Porque en un adelanto que hemos tenido, que hemos podido observar, es un lugar que, bueno, nada, ha tenido una revalorización muy importante, con mucho amor, con mucha dedicación, y no nos olvidemos de que todo esto genera una gran fuente de trabajo, ¿no? mano de obra, directa e indirecta, la gente que va a ser empleada en esos lugares, y seguramente dará lugar a muchas producciones y a muchas cosas que van a generar trabajo y actividad importante en la ciudad, en la provincia, y hay que tener espacios que otorguen esta posibilidad, y que además sea para todos en un lugar al alcance de todos, realmente es un buen momento para San Luis, valorar todo esto, y que se comprenda que es para toda la gente, ¿no es cierto? Y que todos se hagan parte de cosas tan importantes. Bien, bueno Fer, con expectativa entonces, cosas lindas, ¿no? Todas cosas mirando el futuro. Sí, con buena expectativa y con esperanza, es lo importante. Ahí está, ¿no? Ahí está, tal cual, tal cual. Después de momentos difíciles, encontrar con fundamento, esperanza de que, bueno, quienes quieran hacer deporte, quienes tengan iniciativas, quienes tengan hijos que en el futuro van a querer hacer deporte, encuentren para el deporte, para la cultura, los espacios adecuados. Es así, es así. Y qué momento, yo quiero cerrar con esto, qué buen momento, que vos ya lo destacaste, digo, pero qué buen momento en que está viviendo el deporte en la provincia. Muy buen, recién hablábamos del público. Sí, sí, muchas, muchos atletas individuales, muchos equipos, muchas situaciones. Ahora hay que acompañar a Gepu también en esta etapa bastante más complicada, ya con otro nivel, y esta chica que hizo todos esos goles. Tal cual. La verdad que son muchas actividades y buenos resultados, y la verdad que cuando uno mira a River y hace un gol Solari, qué bien. Indefectiblemente se acuerda de San Luis. Exactamente. Y eso también está bueno porque, bueno, ese ya es otro nivel, es un nivel muy profesional, pero bueno, que haya gente de San Luis destacándose en el mundo, en distintos lugares, siempre es muy bien recibido, uno tiene mucho apego por las cosas de uno, de esta tierra, y es bueno compartirlo. Es así, es así. Bueno, Fer, agradecerte este rato como siempre, compartir aquí en Radio de la Finur, y por supuesto, vamos a seguir tratando temas que tienen que ver con nuestra provincia, con la puntanidad, con estos 428 años, que también todo tiene que ver con la puntanidad que ha cumplido la ciudad, que ha cumplido San Luis, pero que todos somos parte, ¿no?, de todo esto que se está viviendo. Ojalá, ojalá y este buen clima se prolongue porque la gente lo necesita y lo valora muchísimo. Tal cual, tal cual, es así, es así. Bueno, buena semana, le deseo, abrazo grande, abrazo grande y la seguimos. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias. Ahí estaba Fernando Salino, en la mañana de Radio La Finur, ¿qué tenés? Cortina, ya casi en el final, ya está Agostina Muñoz, ya está Ana Laura Sibetti, está La Pocha, están todos, están todas a prepararse para lo que viene, ¿qué tendrán hoy? Bueno, Tony, ¿vos podés adelantar algo o no? No, no podés adelantar nada de lo que... No, no la dejo. ¿De quién cumpleaños? Ah, perdón, claro, sí, es una fiesta, me dijeron que es una fiesta temática, de nuevo. Usted va a ser la conductora, ¿pero usted le cobra o cómo? Ah, ¿le paga? Bien, bueno, también pensé que, pensé que era un regalo, o sea, que a usted le cobro. El 50% porque era él, le mandamos un abrazo a Fernando, que a lo mejor está escuchando, siempre, siempre nos escucha, siempre escucha Radio La Finura, así que le mandamos un abrazo. Nos comenzamos a despedir, gracias Tony Montes, gracias Darío, gracias Ezequiel Castillo, Gastón Sosa allí, manos mágicas, dijera nuestro productor en Mascarado, ya está también aquí, como siempre, nuestro director Pablo Molina. Gracias, quédense con las chicas, que tienen de todo, para hacer la continuidad, programón, como todos los días, aquí en Radio La Finura. Así que, felicitaciones, porque la verdad, la están rompiendo. Muy bien, muy bien. Gracias, Pablo Togali, nos encontramos mañana, a partir de las 7, aquí en Radio La Finura. Buena semana, buen comienzo de semana, a disfrutar, sabemos que siempre es complicado, es difícil el lunes, pero a ponerle actitud, esa es la manera. Chau, chau, será hasta mañana, gracias.